buenas tardes hoy estaré dejándoles aquí un corto vídeo de cómo preparamos un rico guacamole aquí estoy utilizando tres aguacates seis tomates verdes dos ajitos estoy utilizando cebolla al gusto dos chiles serranos cilantro al gusto y estoy utilizando sal al gusto también así que pues nada al fin y al cabo de terminar nuestro guacamole aplicamos unas dos o tres gotitas de limón y por último el tips que no debe fallar en la semilla del aguacate para que no nos quede negro también es un consejo de las abuelitas así que espero y también lo hagas en casa si lo haces igual que yo déjame en los comentarios que más le pones que más le echas así que pues nada bye bye enjoy bonito día para todos